vidriera de bodegas en huéspedes.ar Naranjo Pulenta La bodega Pulenta State sumó a su porfolio un vino naranjo elaborado a partir de un blend de chardonnesto, rontés y bionier que reinterpreta una técnica ancestral pero con un toque contemporáneo. La vinificación se hace en contacto con las pieles, lo que le da a este naranjo muy buena estructura en boca, además de resaltar su aroma, disponible en minotecas y en restaurantes todo el país. El Gin de Luigi Bosca Por primera vez la bodega mendocina lanza un gin al mercado. De la mano de bosque, nasa Refugio Icon Barrels, una co-creación de edición limitada que Luigi Bosca desarrolló junto a la destilería argentina. Para la elaboración de este producto, el gin ha reposado en cinco barricas que la bodega seleccionó especialmente. Esta colaboración no solo celebra la creación de algo nuevo, sino que también destaca lo esencial de cada marca y hace de este gin un ejemplar exclusivo, disponible en la tienda online de la bodega. Vuelve una nueva Bifest a Mendoza En su tercera edición, las bodegas certificadas como empresa de vuelven a reunirse en un evento que invita a disfrutar los vinos con impacto positivo. La cita será el viernes primero de noviembre desde las 19 horas en los jardines de Bodega Trivento con la presentación en vivo de las DJs Lorena Enríquez y Virginia Dacuña. La entrada incluye la degustación de vinos de las bodegas participantes, platitos de los restaurantes Los Vientos y una copa de regalo. Además, con tu entrada vas a ayudar a que una escuela tenga acceso al agua caliente con la instalación de un calefón solar. Por si fuera poco, para disfrutar responsablemente habrá un beneficio exclusivo de Cabify para asistir y regresar de la bodega de manera segura. Las entradas ya están disponibles en el sitio www.entradaweb.com.ar En el recomendado de revista USPB te invitamos a descorchar Crieus Rosé de Malbec 2023 porque no solo estarás tomando algo rico, sino que lo más importante es que estarás compartiendo el propósito por el que fue creado este vino. Concientizar sobre la prevención del cáncer de mamá en el marco de la campaña Octubre Rosa. Desde el 2017, la bodega Susana Baló propone esta iniciativa y ayuda con sus ventas a contribuir a aumentar los recursos de una ONG para llevar adelante su tarea de prevención y cuidado a quienes padecen la enfermedad. Comprá críos y sumate vos también a este Octubre Rosa.